Inventario 16BE61859 corresponde a un vehículo Ford Fiesta modelo 2003, color blanco, presenta daño en la parte frontal y daño en la parte trasera del lado derecho, empezamos a ver el daño, en un momento pasamos a detalle alcanzamos a ver sus dos fases, se encuentran sueltas y rotas, la fase delantera se encuentra rota del lado izquierdo en la parte central, su fase trasera se encuentra dañada del lado derecho, pasamos a la parte frontal alcanzamos a ver la parrilla, se encuentra suelta, posiblemente rota, su refuerzo de fase dañado alcanzamos a ver el marco alrededor, se encuentra roto, no cuenta con el paro derecho ni con su paro izquierdo el cofre lo alcanzamos a ver descuadrado y dañado de la parte frontal, se encuentra abollado alcanzamos a ver su radiador, se encuentra prensado y dañado alcanzamos a ver un filtro daire especial, no original, alcanzamos a ver su torba de moto ventilador se encuentra prensada también, alcanzamos a ver dañada, el motor se encuentra caído del lado derecho alcanzamos a ver su soporte, se encuentra roto, cuenta con sus dos depósitos aparentemente en buen estado se encuentra descuadrado, cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto, el agente se ve limpio se alcanza a ver en buen estado todavía alcanzamos a ver una computadora, posiblemente la de motor la alcanzamos a ver dañada el marco alrededor de la parte superior se encuentra también dañado, lo alcanzamos a ver descuadrado pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines placasero, no cuentan con tapones el rim delantero izquierdo se encuentra ya oxidado, la llanta un 40% de vida salpicadera izquierda presenta daño en la parte frontal el espejo izquierdo lo alcanzamos a ver reparado, se encuentra pegado las dos puertas del lado izquierdo, varios rayones pasamos al interior, alcanzamos a ver ambos faros, se encuentran sueltos, posiblemente rotos las vestiduras de tela se encuentran demasiado sucias y desgastadas volante original, se encuentra desgastado, el vehículo es estándar no cuenta con la perilla de la palanca, ni cuenta con un módulo de estéreo alcanzamos a ver dos viseras sucias su lámpara interior del toldo se encuentra sucia y suelta su toldo interior lo alcanzamos a ver también sucio cuenta con sus dos tapetes de la parte delantera parte interior trasera, alcanzamos a ver las vestiduras se encuentran sucias, su banca del asiento se encuentra suelto alcanzamos a ver su cartón sombrera aparentemente cuenta con su bomba de gasolina balón izquierdo presenta varios rayones, varios tallones su llanta trasera izquierda se encuentra desgastada y baja un 40% de vida, el ring ligeramente doblado calavera izquierda aparentemente en buen estado alcanzamos a ver el daño de la parte trasera su tapa cajuela totalmente dañada se encuentra totalmente abollada el cartón interior lo alcanzamos a ver suelto, posiblemente roto su toldo a calavera se encuentra también dañada alcanzamos a ver doblada su escape se encuentra doblado por el siniestro alcanzamos a ver en el interior los asientos traseros se encuentran dañados solamente cuenta con su llanta de refacción el ring lo alcanzamos a ver doblado la llanta se encuentra prensada por el impacto su piso cajuela se encuentra totalmente doblado el bastidor trasero derecho lo alcanzamos a ver también doblado su calavera derecha aparentemente en buen estado la llanta trasera derecha un 20% de vida el ring se encuentra doblado y oxidado su faldón derecho lo alcanzamos a ver abollado las dos puertas del lado derecho presentan varias abolladuras se alcanzan a ver profundas se encuentran también descuadradas las puertas lo vamos a ver, lo cierran correctamente su cartón superior lo alcanzamos a ver sucio lo alcanzamos a ver sucio, demasiado desgastado y dañado la parte trasera cuenta con tapetes su espejo del derecho aparentemente completo su traveseño superior del lado derecho lo alcanzamos a ver abollado presenta pequeñas abolladuras su toldo aparentemente en buen estado no se alcanza a ver dañado su antena se encuentra incompleta el parabris es como se mencionaba del lado derecho se encuentra estrellado lo alcanzamos a ver estrellado mi cadera delantera derecha tallada el ring doblado la llanta 40% de vida una cantidad de gracias en la cantidad de gracias de verdad el futuro de la gargol la gargol el loAN hay el